Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y os traigo un nuevo juego gratuito al canal, como siempre un juego gratuito, en este caso se trata de un juego gratuito de estrategia multijugador masivo online, en este caso se trata del juego Esparta War of Empires, básicamente un juego que tenéis disponible desde navegador web o bien desde PC, vamos a jugarlo desde navegador web, en este caso lo estamos jugando desde Facebook Game Room, por cierto también está disponible en Facebook en este caso, vamos a jugarlo desde Facebook Game Room, pero el juego es el mismo tanto en navegador como en PC como en Facebook Game Room, empezamos, nada más empezar, bueno, os lo habéis perdido porque tengo que colocar la pantalla y todo para grabar, entonces aparecía hablando este diálogo que está aquí, que podéis ver en pantalla, que nos dice, saludos Arcontes, soy el rey Leónidas, Basileos de Esparta, nuestros pueblos han tenido sus diferencias en el pasado, pero eso ya es historia, Jerjes ha enviado un gran ejército persa para aplastarnos y yo he venido a prepararte para las batallas que se avecinan, ve al modo de pantalla completa para que podamos examinar con detalle tu ciudad Vale, nos dice, haz clic en el botón resaltado en la esquina superior derecha de la pantalla, recompensa, 5 drag más, empezamos, para empezar le damos a pantalla completa, no estaréis viendo nada, yo sí lo estoy viendo a pantalla completa, pero le doy a escapar y perfectamente lo veréis ahora mismo, vamos a ver, yo he intentado ponerlo a la mejor resolución posible, pero estaréis viendo por arriba un banner, de hecho, por aquí por arriba, de aquí para arriba donde dejáis de ver el ratón, tendréis que ver esa especie de banner porque no había otra manera de colocarlo a la buena resolución, o a una resolución óptima para que lo vierais, vale, para empezar reclamamos la recompensa, durante demasiado tiempo, vas a hacerlos fuertes de nuevo, ten, toma estos dragmas, a nosotros los espartanos nos sirve de poco el metal que no puede mantener un filo, pero puede que a ti te sirva para prepararte para la guerra, te daré más a medida que avancemos en tu entrenamiento, madre mía, en plan, los espartanos, vamos, sobrados, a menos que quieras ver morir de hambre a tu ejército, tendrás que ocuparte de las provisiones, construye una granja para empezar a producir granja, vale, nos venimos aquí a la derecha, cosa que no habéis visto, pero bueno, no pasa nada, aparece ahí un menú, y le damos a granja, y la vamos a poner por aquí cerquita, diría yo, vale, le he dado a ponerla aquí y me la ha mandado aquí a la otra puñetera esquina del mapa, venimos aquí, reclamamos recompensa, un guerrero no puede luchar siempre y cuando tenga el estómago lleno, no pierdas de vista el estado de tus reservas de grano, cuanto más tengas, más grande será el ejército que podrás mantener, pero si te quedas sin grano, tus guerreros te abandonarán para atender a sus familias, vale, cosa bastante lógica, bronce, lo usamos para luchar, sin él estaríamos librando la guerra con palos y piedras, como los bárbaros de las colinas, necesitarás todo el que puedas encontrar para construir unidades ofensivas para las batallas venideras, construye una fragua para empezar a fundir bronce, oh sí, bueno, lo que os decía, que lo que no estáis viendo es, un momentito que os lo enseño, ahí estáis viendo ahora, pues eso, que antes le dimos por aquí, en construcción, otra vez le damos a construcción, y en este caso pillaremos una fragua y la vamos a colocar por aquí, por ejemplo, tenemos un montón de ellas, no sé si es que me está sugiriendo que la coloque por aquí, que creo que sí, exacto, vale, están sin hacer, entonces él me sugiere que la coloque por aquí, le damos a gratis, vale, vale, recompensa día 1, antes de nada vamos a pillar la recompensa diaria, típica, ya la hemos reclamado, vale, mal por mi parte, en fin, ya no me dice nada más, aquí tenemos una especie como de menú, una alianza que siempre está activa, bla bla bla, ¿cómo se cierra esto? aquí, vale, pues mira, yo empezaría construyendo otra granja, me va a hacer falta, otra granja por aquí, vamos a reclamar la recompensa, vale, pues eso, básicamente si queremos tener un ejército un poco tocho, vale, como se iba diciendo, si queremos tener un ejército tocho, pues básicamente tendremos que tener bastantes provisiones para darles de comer y todo eso, además de madera y bronce para espadas y 30.000 historias, por lo tanto, ahora somos nivel 2, y nos venimos aquí otra vez a construcción, pillamos en este caso el aserradero y nos manda para aquí abajo a hacer aserraderos, ya el juego, una cosa que te limita un poco quizás, es el hecho de que ya te manda a distintas zonas, es decir, el aserradero, aquí abajo vas a hacer los aserraderos, lo del bronce, arriba, en fin, venimos aquí, reclamamos recompensa, vale, por cierto, está bastante guay la voz que le han puesto, acuerdos, rodas, firmar, vale, nos venimos a la derecha, aquí tenéis el panel de acuerdos, le damos a... madre mía, esto es enorme, bueno, le damos a rodas y le damos a firmar, la firma de acuerdo con rodas, conocida por sus fabricantes de espadas, te permite construir el campamento de infantería y empezar a entrenar espadachines, firmamos, listo, no sé cuántos segundos, gratis, mejorará en tres... mejorar, a tomar por saco. Voy a dar por hecho que esto es tres minutos, no sé cuántos segundos, sí. Vale, salimos de aquí, que se vaya haciendo esto, que de hecho, creo que hasta le puedo dar gratis, gratis, impulsa gratis este proceso, perfecto. Tarea completada, nos venimos aquí, reclamamos la recompensa. Hombre, lógicamente tendrán más ventajas, lee un informe de un acuerdo, más... Vale, haz clic en el icono resaltado de la consejera, haz clic en acuerdos en el panel de la izquierda y lee el informe, claro, no tengo nada mejor que hacer. Vamos a ver, para empezar, nos vamos a inicio. Vale, eso está genial, que te ponga el tema de que te vayas a inicio. Nos venimos aquí, eh... Primero, este, leer, acuerdos, tarea completada. Nos venimos aquí, ver informes todos, militar, nada, tal, acuerdos. Has firmado un acuerdo con rodas. Acuerdos... Vale, tiene mucho sentido, te manda siempre al mismo sitio. Se mejorarán nueve minutos. Y obtener puntos de experiencia, vale, pues lo mejoramos. Lo mejoramos, y ahí se queda mejorando. Vale, nos venimos aquí a las misiones, reclamamos recompensa. No podrías gobernar sin su ayuda. Si bien este acuerdo era un asunto simple, la mayor parte del resto precisarán que pase tiempo redactando los diferentes artículos del acuerdo antes de que se pueda firmar. Visita tu ciudad a diario para acelerar su trabajo. Bueno, básicamente, quizás me parece un poquito rayante que tenga tanta diplomacia. Ahora necesita un lugar donde vivir y entrenar, Arconte. Construye el campamento de infantería y podrás empezar a entrenar tu primer espalachín. Vale, nos volvemos al inicio. Vamos a construcción. Y nos vamos a construir un campamento de infantería. Que lógicamente ya nos dicen exactamente dónde lo quieren. Vamos a gratis. Perfecto. Reclamamos recompensa. Otra vez tarea. Porjan los guerreros, de verdad. Haz que se peleen por cada comida. Déjalos dormir en el suelo frío, ensangrentados y magullados después de largos días de entrenamiento. En Esparta empezamos a los ocho años de edad, Arconte. Yo diría que a tus hombres aún les queda mucho. Es hora de entrenar a tus primeras unidades de infantería ligera ofensiva, Arconte. Aunque van armados más ligeramente y son menos disciplinados que la infantería pesada, tus espadachines pueden ser entrenados de forma rápida y a un coste bajo. Comprobarás que son más efectivos en gran número. Vale, me pengo aquí. Un momentito. Y pillamos un espadachín. Dos, uno y se acabó. Con un espadachín nos llegaría. Que es lo que nos han pedido, básicamente. Recuerda, Arconte, tus espadachines y demás unidades ofensivas no son para defender tu ciudad ni tus territorios ocupados. Estos hombres han sido entrenados para hacer frente al enemigo en el campo de batalla y serán masacrados innecesariamente si los dejas sin protección. Arconte, mis exploradores informan de un destacamento de fuerzas persas cerca de tu ciudad. He enviado algunos de mis guerreros para ayudar a proteger tus fronteras hasta que puedas valerte por ti mismo. Ve y lee el informe de su llegada. Vale, consejera, militar, militar... La unidad se ha devuelto tus refuerzos a tu ciudad. Cuarenta, madre mía. Jabalinero, infantería ligera, designación defensa. Vale, cerramos esto. Cerramos esto. Perfecto, pues esto ya está leído. Vale, pero yo quería entrar un poquito en acción. Antes de nada vamos a construir... De hecho creo que puedo mejorar la fragua. Vamos a mejorarla. Ahí se queda... Ah, que puedo mejorarla gratis además. Bueno, pues quizás podemos mejorar también la granja, ¿sabes? Así con la tontería. Mejorar. Gratis. Mejorar. Gratis. Mejorar. Gratis. Mejorar. Te falta madera, vale. Hemos gastado ahí bastante. Gratis. Vale, me da de curioso. ¿Dónde se ve la madera y todo eso? Ah, vale, aquí arriba a la izquierda. Prácticamente no se ve aquí. Es súper pequeño esto. Vale, y para tener madera y estas historias... Hay que recogerla en el aserradero. Vale, pues vamos a mejorar el aserradero. Nada, entonces hay que esperar. Pues vamos a hacer otro aserradero. Me cago en todo. Vale, me vengo aquí. Sando los héroes, establos. Nada, recursos. Granja, fragua, aserradero, construir. Vale, tenemos otro aserradero. ¿Dónde está la de bronce? Aquí. Recogemos bronce. Casi construiría otra. Y aquí me pone una interrogante en el banco. Vale, una especie de ofertas. Básicamente para gastar dinero en el juego, que por ahora mismo nada. Estamos aprendiendo simplemente cómo funciona. Vale, entonces... Ampliación de la ciudad un momento. Yo no quiero ampliar nada. ¿Qué me estás contando? Por ahora mismo, con lo puesto. Vale, a lo que íbamos. Seguimos en las misiones. Reclamamos recompensa. Reclamamos rápidamente tus informes de batalla. Para averiguar el resultado de tus batallas y los movimientos de los refuerzos aliados. Esparta está de tu lado ahora. Pero tu victoria o derrota... Que sí, la victoria o la derrota es cosa mía. Vale, visita el mercado. Firma un acuerdo con Acanto. Los extraordinarios tracios de Acanto son famosos por su habilidad en la defensa. Accederán a unirse a tu... Que sí, nos vamos allá. Para eso, ¿cómo era? Ya ni me acuerdo. Acuerdos. Nos venimos a acuerdos. Acanto. Firmamos. Le damos a gratis. Perfecto. Firmamos. Le damos a gratis. Vamos a mejorar. Vamos a esperar porque no tenemos suficientes cosas. Vale, me vengo aquí. Reclamamos recompensa. Que sí, ahora ya tenemos jabalineros. Vale. ¿Qué más? Entrenamos jabalineros. Este podemos hacerlo. ¿Qué más nos sirve un ejército que no puede proteger a su pueblo, Arconte? Los jabalineros son las primeras de muchas unidades defensivas que debes contratar para proteger tu ciudad. Son valientes, pero requieren... Vale, nos vamos a entrenar uno ahora mismo. De hecho, nos venimos aquí. Jabalinero. Compramos uno. Y tarda ahí unos segundillos en hacerse. Hemos alcanzado el nivel 5. Me dice que venga aquí arriba. No sé para qué, pero en fin. Reclamamos recompensa. No tengo la costumbre de repetir las cosas, Arconte. Así que presta mucha atención. Todas tus unidades son ofensivas o defensivas. Recuerda esto cuando construyas tu ejército y planifiques tu estrategia. Las unidades ofensivas son inútiles para defender. Y las unidades defensivas serán cortadas en pedazos si las envías a atacar. Aunque te olvides de todo lo demás. Acuérdate de esto. Vale, si no os habéis fijado, básicamente... Los guerreros espartanos tienen prohibido manejar dinero, Arconte. Pero sé que nuestros caminos no son para todos. Visita tu mercado. Verás que los dragmas que te di son muy útiles para comprar bienes de valor para tu ciudad. Vale, como os iba diciendo. Si no os habéis fijado, os ha explicado que básicamente, si nos venimos aquí, los espadachines son unidades de ataque y los jabalineros de defensa. Es decir, si nos atacan a la ciudad, tenemos que usar jabalineros o, en este caso, siloi. Pero si vamos a atacar nosotros, usaremos espadachines o plita. Básicamente, estos aún no los tenemos disponibles, pero los iremos desbloqueando. Vale, a lo que íbamos. Nos vamos a mercado. Y aquí podríamos comprar, pues, unidades campeonas, ofensivas, defensivas o ciudad, torres, en este caso. Y por ahora no vamos a comprar nada. Buah, elefante de guerra. Bueno, pues aún tiene cositas recientes, eh. Porta estandarte. Catapulta de fuego, guerrera amazonas. En fin, hay un montón. Vale, nosotros continuamos haciendo las misiones. Vamos a ver, revisa tus mensajes. Nuevos refuerzos. Dos, enfréntate al ejército persa. Esta es interesante. Vale. Recompensa nos dan todo esto. Oplitas, que aún no tenemos ninguno, por cierto. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, entrenar a tíos para atacar. Es decir, me vengo aquí y voy a entrenar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Buah. Lo que tarda todo esto. Nada, impulsamos cagando, hostias. Impulsar. Sí. Vale. Ya tenemos a un montón de soldaditos. Perfecto. Pues entonces nos vamos al mapa. Que de hecho deberíamos poder... Aquí estamos. Vale. Esto ya es otra cosa. Entonces... Para empezar... Caravana persa. Vamos a atacar. Y en este caso tenemos ciudad, jaboninero, espadachín. Seis. Enviar. Vale, no se ve en plan... Un ataque. Básicamente no vemos absolutamente nada hasta que lleguen. A ver si se ve algo o simplemente es... Teórico. Tus unidades se han regresado con éxito a tu ciudad. Tarea completada. Ya está. Ala. No se ve ni la pelea ni se ve nada. Vale. Reclamamos recompensa. Ahora tenemos nuevas unidades. Reclamamos recompensa. Aunque te será difícil comprar tu camino a la victoria. Aprende a usar tus unidades con cuidado, Arconte. En las manos de un mal comandante, los soldados comprados con plata morirán tan fácilmente como los comprados con tiempos y recursos. Vale, que sí. Reclamamos recompensa. Y bueno, por ahora no hemos hecho nada. Revisan los mensajes. Revisan los mejores mensajeros del mundo. Y llevarán tus misivas a otras ciudades sin parar para comer, descansar ni dormir. Aunque les cueste la vida. Ahora mismo ve a uno entrando a toda prisa por tus puertas. Ve a ver qué noticias trae. Vale, nos venimos aquí entonces al principio. Correo. Vale, como los maratonanos todavía hay menos que sean tan fiables siguiendo tu confianza. Vale, que sí. Esto es sobre los mensajeros que mandamos. Nos dice que nos enviará mensajeros en caso de que nos quiera alertar de algo. Cada día que visitas una ciudad, tu eforado redatará un artículo de un acuerdo. Vale, pues entonces continuamos en noticias. Esto supongo que será el juego. Video, clasificación, logros, correo. El nivel del juego. Estatus de dominio. Un poquito, como podéis comprobar, estamos en los primeros niveles del juego, por decirlo así. Vamos a recoger el bronce. Quizás es un poquito estúpido esto de estar recogiendo la madera y todo. Mejorar. Mejorar. Vale, ahora no podemos mejorar nada. Casi construiría otro aserradero. Vamos a construir otro aserradero. Construir. Amigo, que solo puedo construir o mejorar. Y como ya estoy mejorando uno, no puedo construir. Vale, y de hecho podría construir aquí una granja. Porque no sé cómo voy de comida. De comida voy bastante bien. Sin embargo, lo que es de lingotes de estos, es decir, de bronce, voy bastante mal. Debería hacer... No sé si me dejará... Fragua. No, no me deja. No me deja porque estoy mejorando el aserradero. Pues nada, no podemos hacer nada. Tendremos que dejar que pase el tiempo. Reclamamos recompensa. Y para tu general. Vale, o sea, que este es mi general. Sí, general. No, general. Vale, para empezar, lo único que tenemos es esto. Mejorar. Mejorar, hombre, mejorar. Claro que sí. Diez minutos, vale. Cojonoso. Tres minutos. Tres minutos. Otros tres minutos. Busar gratis. Ahora ya está. Vale. Equipar. Le damos aquí. Equipar. Perfecto. Es lo único que tenemos, o sea que... Por curiosidad que tengo yo. Habilidades. Vale. Aquí iremos mejorando luego las habilidades. Como podéis ver, hay un montonazo. Reducción de consumo de grano. Impulso de defensa. Vale. No tiene mala pinta, la verdad. En fin, nos aparece esta tía y nos dice, ha saqueado caravana persa nivel 1. Tres de seis. Reanimar unidades. Al curandero, puede revivirlas. Revivir unidades es mucho más... Bueno, supongo que será más barato. Reanimar unidades. Reanimar. Sí, básicamente te dice que reanimar unidades es más barato. Esto es típico de otros juegos. Que básicamente es más barato que volver a crearlas. A medida que completes logros. Visita la ventana y vamos para ver tus hazañas. Pues vale, nos vamos a la ventana. A la ventana, no. A la ventana. De logros. Vale, no tenemos nada completado. O sea que... A no ser este. A ver, edificios, recompensa. Construye diez edificios. Vale. Cuando acabe de actualizar este de aquí abajo. Que ahora le queda un buen rato. Ah, no. Que ya puedo hacerlo gratis. Perfecto. Perfecto. Entonces nos vamos aquí y vamos a construir otra mina. Ya que veis que nos hace falta bastante... Bastante de esto. Vamos a ver dónde está la fragua. Construir. Construir. Le damos a gratis. Vamos a volver a construir. Vamos a construir otra. Y de hecho vamos a intentar mejorar esta. Le damos a gratis. Perfecto. No vamos a mejorarla más porque... Fijaos que nos produce veinticinco en vez de veinte. Vale. Nos falta madera y del resto. Y como nos falta madera, vamos a construir más. Vamos a poner a tope a ver si conseguimos poner... Ah, no me falta. Tres. Esperar. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. No me deja. Vale. Cuando marcas cien grisáceos que te faltan cositas. Por lo tanto, tendríamos que esperar. Firma un acuerdo con Calcis. Esto podemos hacerlo. Aquí está. Puedes dar gracias. Los persas aún no se han hecho con nuestros puertos. Firma un acuerdo con Calcis para que sus marineros mercantes te enseñen los conceptos básicos. Vale. Pillamos aquí en Calcis. Firmamos un acuerdo. Madera y bronce. Vamos a comprar bronce y vamos a pillar madera también. Vale. Y no me ha valido de nada porque básicamente no tengo almacenes. Firmar. Esperar. Nada. No podemos hacer nada. Madre mía. Pues nos volvemos al inicio. A ver. ¿Cómo se hacen los almacenes? Tampoco puedo, ¿no? Estoy atascado. Sí. Estoy atascadísimo. Recursos. Demando. Puerto Majada. Nada. Cuartel. Flavionera. Nada. Esto nada. Al instante. Madre mía. No puedo hacer absolutamente nada. Porque el acuerdo no lo puedo hacer. Te faltan 42 de madera. Y básicamente he comprado un montón de madera y de cosas, pero no tengo suficiente almacén. Como podéis ver aquí tengo 2.000. Yo he comprado 10.000. ¿Dónde los meto? Vamos a pelear. Vamos a buscar a este. Cote persa. Vale. Vamos a atacar a estos y voy a tirar, voy a mandar, voy a mandar 4 de estos, 3 espadachines, un jabalinero, le vamos a mandar, bueno a 8 no, a 6. Voy a enviar. No, espera. Correcto. No tengo que enviar a estas, voy a mandar 8. Ya no me acordaba de ese pequeño detalle de que las defensivas son malísimas. Yo pensé que iban a hacer toda la vuelta por aquí y resulta que lo hacen directamente. Vale, ha regresado con éxito, perfecto, volvemos. Me vuelvo a dar la paliza con esto. Necesitas 100, 100 y 200, firmar. Vale, le damos a gratis, perfecto. Salimos de aquí, esto ya está completado. Vale, reclamamos recompensa. Que sí, firmo de acuerdo, ya está hecho. Vale, entonces básicamente vamos a hacerlo del general que nos dice aquí que vengamos aquí, pillemos un objeto, por ejemplo este, y le daremos a romper. Vamos a romper, tiempo de ruptura 1 hora, pues ahí se queda rompiendo durante 1 hora. ¿Qué más? Venimos aquí. Reclamamos recompensa. Descubrirás que es difícil defender tu ciudad sin las fortificaciones adecuadas, Arconte. Firma un acuerdo con Stinfalos. Con Stinfalos, vale. Firmamos otro acuerdo. Esto va a hacer acuerdos aquí a punta pala. Le damos a gratis, perfecto, ahí se queda. Vale, nos volvemos. Vale, estas son típicas historias de que si quieres comprar te gastas un dinerito y básicamente puedes avanzar más rápido en el juego. Acropolis nivel 1. Vale, madera, entonces tenemos 85. Yo iba a construir otro de madera. Construcción. Construir aquí, por ejemplo. Vamos a gratis y ahí se queda. Eh, ¿qué más? 81, 14. Ya he gastado un montón. Construye el puerto. Vale, reclamamos recompensa. En el tiempo podrás firmar nuevos acuerdos con Stinfalos para adquirir conocimientos sobre mejores murallas y defensas. Por ahora vamos a trabajar con lo que tenemos. Reúne a tus masones, Arconte. Vale, reconstruye... Bueno, más bien construye el puerto. Vamos a intercambiar recursos y artículos de acuerdos con otros Arcontes. Mejóralo para aumentar el número de galeras que tienes disponibles para comerciar. Esto será tu salvación en tiempos de escasez. No lo descuides, Arconte. Vale, pues que sí, que vamos a crear un puerto. Construir puerto. Le damos a gratis y ya tenemos un puerto de nivel 1. Y ahora supongo que querremos hacer barquitos y cositas, ¿no? Si me vengo a puerto... Ofertas a cambio de... Es decir... Te dan todo esto a cambio de esto de bronce. Pero son muy desproporcionadas. Es decir, no tengo almacén para todo esto. ¿Dónde voy a meter todo eso? ¿Y esto? Vale, esto es para hacer el gasto de dinero. El mercado es básicamente para comprar. Aunque también podría vender. Tenían que dejarme la opción de vender. Bueno, voy a entrenar... Recursos insuficientes. Pues sí, pinta que sí. Pinta que sí. Vale, voy a hacer... ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer para la comida... Una granja. Ya creo que lo que más me preocupa es que básicamente voy ganando unidades. Las estructuras defensivas como murallas y puertas aumentan el bonus de defensa de tu ciudad y mejoran la capacidad de los defensores de repeler ataques enemigos. Seguirás necesitando hombres capaces de utilizar estas defensas, pero les darán una ventaja... Que sí, que construyamos por aquí por abajo. Nos venimos aquí... Pillamos muralla nivel 1... Recursos insuficientes. Pues ahí queda. Esta es nuestra super muralla, ¿sabes? Madre mía. Todo para que te gaste dinero en el juego. El comercio será una parte vital de tu estrategia global, Arconte. Aunque tus vecinos pueden ser tus rivales, no siempre podrás tomar lo que necesitas por la espada. Los artículos de acuerdos, que valen muchas veces su... Vale, esto básicamente lo que te dice es que hagas comercio. Buen trabajo. Esta construcción parece sólida. Pero no creas que te vaya a bastar con murallas para mantenerte a salvo. Sin fuerzas defensivas, no son más que un montón de rocas. Si alguna vez visitas Esparta. Recuerda que debes mejorar constantemente tus edificios de recursos. No necesitamos hacerle la vida más fácil a Jerjes, enfrentándonos a sus legiones con un ejército hambriento. Vale, eso ya lo estoy haciendo. Pues bueno. Vamos a ver qué más puedo hacer ahora que estoy en bajos recursos. Aunque ahora podría entrenar a una unidad. Así que intenta crear o aceptar una oferta de intercambio de recursos. Si cambias de opinión o piensas que los términos de la oferta son desfavorables, siempre puedes volver y cancelarla más tarde. Vale, entonces nos venimos aquí, atrás. Hacer oferta. Ofrezco 20 de grano a cambio de 10 de bronce. Hacer oferta. Aquí hay intercambio de artículos. Como veis son otros jugadores online. Galeras, en fin. Aquí está lo que ofrecí. Ahí se queda. Construye una torre. Sí, bueno. Puedes ver el progreso de tus galeras en el panel de seguimiento de tu consejo de guerra. Si te faltan algunas galeras, busca en las ofertas de intercambio caducadas del puerto. Cancela las ofertas caducadas para liberar esas galeras para otras transacciones. Vale, que básicamente tendríamos que ver. Vale, pues no la voy a empezar porque... O sí, venga. Vamos a ver si puedo. Aunque no lo veo muy viable, la verdad. Aquí. Bueno, no está tan mal. Es decir, va a atacarme por aquí en todo caso. Que es por donde vienen. La torre está aquí. Tiene bastante zona de ataque. Ni tan mal. Si lo llego a saber, no construyo la muralla aquí. Y la pongo más al centro. Luego una puertecita y muralla. ¿Acaso es tan rico tu pueblo que puedes dejar fuera el bronce y la madera para que se lo roben? Te sugiero que construyas una... Vale, esto es lo más inteligente que ya lo tendríamos que haber hecho desde el principio. Construir un almacén. Y fijaos que lo construye estratégicamente. Es decir, los construye al final de la ciudad. Porque todo esto se supone que vamos a hacer muralla y quedarnos contra las rocas. Que por hecho que por aquí no hay salida. Renombra a tu general. Vale, eso ya lo hemos hecho. Vale, empezar. Ya está renombrado. Le vamos a poner el mismo. O sea que... Buah, se queda el mismo. No me jodas. Buah, ya está. Una chorrada para que te ponga tarea completada. Vale, nos dice construir el oráculo. Este lo haría casi aquí. Fortaleza persa. Vale. Casi la vamos a atacar. Voy a mandar... Buah, ¿cuántos espadachines tengo, no? Seis espadachines. Y cuatro oplitas. Y enviar. Van por saco. Reclamamos recompensa por el almacén. Que sí, que sí. Cambia el nombre de general. Reclamamos recompensa. Enfréntate al ejército persa también. Ok. Reclamamos recompensa por el oráculo. Reclamamos recompensa por esto. Se hace un poquito pesado que te esté contestando siempre con la voz. Vale. Juraría que esto lo puse para romper. Por algún motivo no está rompiéndose, pero en fin. Vale. Vale, vamos a mejorarlo. A ver si aún continúa mejorándose. Sí. Parece que sí. Vale. Más cositas que podamos hacer. A ver, habrán aceptado ya mi superoferta aquí de la leche en las galeras. Nada, ni de coña. Esto está mal. No. Notic. Porque sí. Bueno. No. 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 Vale, dale las cargas. Vale, tengo que mejorar el puerto. Mejoramos esto. Esto tarda mucho tiempo para mejorar. No nos interesa. Vale, yo casi haría otro almacén. O mejor haría este incluso. Mejoramos este. Exacto, otro almacén. Es lo más inteligente ahora mismo. Vale. 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 Ya he bajado bastante tanto la madera como la comida, como los lingotillos estos de bronce. Vamos a ver qué más podemos hacer aquí. Construye un granero. Reclamamos recompensa. Dejar que tu exceso de grano se pudra en los campos es un crimen contra tu pueblo y una afrenta a los dioses. Dejar que tu exceso de grano se pudiera en los campos es un crimen contra tu exceso de grano. No se pierda todo el exceso de grano producido por tus granjas. Tienes... Bienvenimos a la tía esta. Firmamos. Un artículo es ok. Artículo es uno de dos. Necesito otro artículo. Vale. Me vengo aquí. Ha saqueado fortaleza. En la tía esta. Reanimar unidades. perfecto a la batalla, yo quiero ir a pelear ya directamente a atacar esto bueno, aunque lo estoy haciendo quizás bastante mal, por el sentido de que mapa vamos a ver, avanzadilla persa nivel 4 no puedo ver cuántos son, ni nada, ¿no? oráculo nada pues me la voy a volver a jugar, en plan 5 de estos y 6 de estos y con esto yo creo que debería de llegar vale, mientras estos van atacando nos volvemos para aquí habíamos dicho de mejorar el granero mejoramos, es completamente gratis vale, yo creo que por aquí por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy ya que básicamente mi intención era ver un poquito el juego y enseñaroslo que era el objetivo y básicamente eso ya lo hemos cumplido habéis visto el juego básicamente yo me esperaba pues quizás que fuera un poquito más de estrategia en el sentido de a la hora de pelear donde colocabas tus unidades ir tomando decisiones en todo momento pero básicamente ya veis que es bastante sencillo es decir, te vas al mapa y escoges que ciudad a atacar le das a atacar y ya pues eso te da el resultado de la batalla lo único que haces es mejorar edificios en todo momento porque ya veis que estamos mejorando edificios hacer tratados o acuerdos como pueden ser estos para tener más más opciones y más habilidades por parte de tus personajes que más construir cosas eso sí te pasas el día construyendo coaliciones subo a nivel 40 bla 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 en fin e irte al mapa como podéis ver para ver nuevas zonas que atacar que al fin y al cabo ya veis que todos lo tenemos atacado bueno apareció este tío aquí nivel 6 en fin pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así se agradece un like os recuerdo que podéis suscribiros al canal y que en él tenéis más listas de reproducción con juegos gratuitos tenéis un montón de juegos gratuitos tanto de estrategia como juegos gratuitos de fútbol de motos de aviones juegos de granja juegos de estrategia como ya os he dicho juegos de acción también tengo unos cuantos shooters también tengo shooters gratuitos en fin juegos de todo tipo completamente gratuitos en mi canal en Lucas Games ha sido un placer teneros en el canal y nos vemos en el próximo gameplay chao chao no